Música Hello, hello mis amores, como están? Espero que todos ustedes se encuentren super bien en el día de hoy Bienvenidas al canal chicas, en el día de hoy les traigo otro videito más para ustedes De conjunto de dos piezas Les traje muchísimas variedades de conjuntos, sea con faldas o con pantalones Hay muchos distintos de distintos colores Y el que está predominando para este 2020 son los conjuntos florales Este estampado chicas se está quedando con todo Hay muchas variedades de conjuntos con este estampado que a ustedes le pueden quedar super bien Y que a ustedes les pueden encantar Así que espero que se queden hasta el final del videito Y si les gusta denle like Y como siempre no se olviden chicas de suscribirse si son nuevas Para que puedan ver todos los videos que yo subo diariamente para ustedes Música 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 Lo principal que ustedes tienen que saber chicas para ponerse cualquier tipo de ropa Es que ustedes tienen que definir y conocer sus estilos El estilo personal es algo que cada una de nosotras tenemos Solo tenemos que identificarlo, entenderlo y luego vivirlo Proyecta tu estado de ánimo, personalidad y a ti en general Reflejando tus intereses, estilos de vida, inspiraciones y tu pasado Música 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 Algo también que tienes que tener en cuenta mis amores es que tienes que elegirte las clásicas y que sean de calidad Lo que deberías buscar para agregar a tu guardar ropa esencial es la ropa clásica y atemporal hecha de materiales que durarán hasta la próxima década Piensa bien en algodón, lana, lana, lana y seda Estas cuatro telas básicas resistirán la prueba del tiempo y se cuidan adecuadamente Estas telas también tienen variaciones que le permiten expandirse en tu almacen También chicas el denim es un ejemplo de la tela de algodón que atraviesa todas las líneas de estilo desde la calle hasta el bojo y el minima vista Música 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 Como ustedes pueden ver chicas en este videito que yo traje en el día de hoy Yo traje muchas variedades de conjuntos para ustedes Ustedes pueden usar para salir, para ir a la playa, para ir a cenar Traen muchas variedades que quizás a algunas les gusten, quizás a otras quizás no tanto Pero yo hice este videito con mucho cariño para ustedes Así que espero también que hayan cogido algunas ideitas de los conjuntos que se están usando en esta temporada Los conjuntos de estampados que se están usando en esta temporada Los colores también chicas Porque hay muchas variedades de colores que se están usando bastante en esta temporada Así que mis amores, espero que el videito que yo hice hoy les haya gustado Y si les gustó, como dije al principio denle like y suscríbanse si son nuevas Porque yo subo video diariamente para ustedes Mis amores, besitos y nos veremos próximamente en otro video Chao 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 Chao